El Evangelio nos regala la Buena Nueva, que nos lleva a confiar en lo que Dios ha dicho y prometido. Nos indica que en Jesucristo somos salvos y tenemos la vida eterna. El Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Armenia les anuncia y predica el Evangelio de hoy. El Señor Dios llamó al hombre y le dijo, ¿Dónde estás? Él contestó, oí un ruido en el jardín, me dio miedo porque estaba desnudo y me escondí. El Señor Dios le replicó, ¿Quién te informó que estabas desnudo? ¿Es que ha comido del árbol que te prohibí comer? Adán respondió, La mujer que me diste como compañera me ofreció del fruto y comí. El Señor Dios dijo a la mujer, ¿Qué has hecho? La mujer respondió, La serpiente me sedujo y comí. El Señor Dios dijo a la serpiente, Por haber hecho esto, maldita tú entre todo el ganado y todas las fieras del campo. Te arrastrarás sobre el vientre y comerás polvo toda tu vida. Pongo hostilidad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y su descendencia. Esta te aplastará la cabeza cuando tú la hieras en el talón. A la mujer le dijo, Mucho te haré sufrir en tu preñez. Parirás hijos con dolor. Tendrás ansia de tu marido y él te dominará. Adán le dijo, Por haber hecho caso a tu mujer y haber comido del árbol que te prohibí, maldito el suelo por tu culpa. Comerás de él con fatiga mientras vivas. Brotará para ti cardos y espinas, y comerás hierba del campo. Comerás el pan con sudor de tu frente hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste sacado, pues eres polvo y al polvo volverás. Adán llamó a su mujer, Eva, por ser la madre de todos los que viven. El Señor Dios hizo túnicas de piel para Adán y su mujer y los vistió. Y el Señor Dios dijo, He aquí que el hombre se ha hecho como uno de nosotros en el conocimiento del bien y el mal. No vaya ahora a alargar su mano y tome también del árbol de la vida. Coma de él y viva para siempre. El Señor Dios lo expulsó del jardín del Edén para que labrase el suelo de donde había sido tomado. Echó al hombre y al oriente del jardín del Edén colocó a los querubines y una espada llameante que brillaba para cerrar el camino del árbol de la vida. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes o fuera engendrado el orbe de la tierra, desde siempre y por siempre tú eres Dios. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Tú reduces el hombre a polvo, diciendo, Retornad, hijos de Adán. Mil años en tu presencia son un ayer que pasó, una vela nocturna. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Si tú los retiras, son como un sueño, como hierba que se renueva, que florece y se renueva por la mañana, y por la tarde en la siega ni se seca. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Enséñanos a calcular nuestros años, para que adquiramos un corazón sensato. Vuelvete, Señor. ¿Hasta cuándo? Ten compasión de tus siervos. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Del Evangelio según San Marcos. Por aquellos días, como de nuevo se había reunido mucha gente y no tenían qué comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, Siento compasión de la gente, porque llevan ya tres días conmigo y no tienen qué comer. Y si los despido a sus casas en ayunas, van a desfallecer por el camino. Además, algunos han venido desde lejos. Le replicaron sus discípulos, ¿y de dónde se puede sacar pan aquí, en despoblado, para saciar a tantos? Él les preguntó, ¿cuántos panes tenéis? Ellos contestaron, siete. Mandó que la gente se sentara en el suelo y tomando los siete panes, dijo la acción de gracias, los partió y los fue dando a sus discípulos para que los sirvieran. Ellos los sirvieron a la gente. Tenían también unos cuantos peces y Jesús pronunció sobre ellos la bendición y mandó que les sirvieran también. La gente comió hasta quedar saciada y de los trozos que sobraron, llenaron siete canastas. Eran unos cuatro mil y los despidió. Y enseguida montó en la barca con sus discípulos y se fue a la región de Dalmanuta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús, al darse cuenta de la necesidad de la gente que le seguía, se mueve a compasión y se identifica con ellos, exponiendo a sus discípulos su necesidad e implicándoles a ellos también en una posible solución. Pero los discípulos se sienten muy limitados. Reconocen su incapacidad y no ven la forma de paliar esa carencia. Y en el fondo ven que sus provisiones no son suficientes para tanta multitud porque tampoco ellos querían compartirlas. Cuando las provisiones no son suficientes ni para nuestra propia necesidad, ¿será que somos capaces de compartirlas con los otros? ¿Cómo actuamos? ¿Confiamos quizás en que Dios, que no se deja ganar en generosidad y que cuida de las aves del campo, va a ayudarnos en esta situación? La enseñanza que el Señor quiere que aprendan los discípulos en esta ocasión, y a través de ellos nosotros, es que es más grande dar que recibir. Aunque esos dones o riquezas que tengan sean imprescindibles para ti, Él nos renegó. No dijo es muy poco, no alcanza o reconocirme, simplemente los tomó y dio gracias. Quiera Dios otorgarnos el don de ser agradecido siempre, en lugar de estar quejándonos constantemente.